El plan especial de sequía es una herramienta de planificación de la que disponen las confederaciones hidrográficas para analizar en qué consiste tu sistema, en qué consiste una sequía o cuándo se dan condiciones de sequía y planificar las medidas que se van a aplicar cuando esa situación llega. Entonces para ello necesitas tener un buen conocimiento del sistema, analizar los recursos de los que dispones, las demandas que vas a tener que atender, tus zonas más vulnerables y establecer un sistema de indicadores. Este sistema de indicadores por un lado mide la sequía en base a pluviómetros y por otro lado mide la escasez que son indicadores relacionados con la atención de demandas. Entonces son distintos indicadores parciales de embalse, de piezometría, de aforos que tienen distinto peso en función de las demandas a las que atienden. Estos indicadores evolucionan a lo largo del tiempo y se dan cuatro estados diferentes en normalidad, prealerta, alerta o emergencia por sequía. Entonces con esto nosotros hacemos un seguimiento de la sequía a lo largo del tiempo y según los escenarios que hay en cada uno de estos sistemas se deciden las mejores medidas a aplicar para retrasar lo máximo posible los peores efectos de una sequía. Estas medidas pueden ser desde restricciones compensadas con recursos alternativos como pueden ser pozos de sequía o reutilización o desalinización, etc. También son medidas de control, de mejora del control ambiental, sobre todo para asegurarnos que el medio ambiente no sufre daños evitables y muchas veces también medidas de concienciación, ahorro, mejora de la información a la ciudadanía, mejora del seguimiento, etc. Una cosa muy importante del plan de sequía, por ejemplo, es que esa toma de decisiones que puede ser muy traumática para los usuarios, por ejemplo una restricción para un usuario agrícola, pues se ha decidido de antemano con la colaboración de los usuarios y con la participación pública, con lo cual un usuario puede estar preparado. Existe un documento que ya avisa de que si alcanzamos esta situación se van a dar una serie de restricciones, etc. Pues los distintos indicadores parciales toman distintos valores por comparativa con su serie histórica. O sea, si tú estás en un valor normal para esa época del año estarás en normalidad y si los recursos que representan están por debajo del valor normal en esta época pues empezaría a marcar escenarios de prealerta, alerta o emergencia en función de esa diferencia. Y estos distintos escenarios marcan distintas medidas a aplicar. Generalmente en un escenario de normalidad no se aplican medidas, las medidas son de preparación. O sea, tú tienes que conocer el sistema, si vas a necesitar recursos alternativos puedes tener una red de pozos adecuada, etc. Infraestructuras, pero eso forma parte de la planificación ordinaria. En prealerta tus medidas a aplicar son de preparación, medidas de analizar si todo está en orden para activar medidas posteriores, medidas de sensibilización y concienciación a la ciudadanía y mejora del seguimiento, intensificación de seguimientos. En alerta ya se empiezan a aplicar medidas de gestión tanto de la demanda como de la oferta. Las medidas de gestión de la demanda pues pueden pasar por restricciones y las medidas de atención de la oferta es el incremento de recursos de otras fuentes o cambiar el origen de un recurso, etc. Y por supuesto seguiríamos con el control y seguimiento. Y finalmente en emergencia, además de intensificar estas medidas de gestión de la demanda, también depende de la gravedad del escenario. La ley permite que el gobierno tome medidas extraordinarias, como pueden llegar a ser restricciones para luz urbana, que es lo último que se pretende, o hacer uso de derechos de usuarios para atender usos más prioritarios o hacer obras de emergencia, por ejemplo, para construir un pozo de emergencia para atender a un municipio o abastecer un embalse que tiene problemas ambientales.